Me lo dijeron tus ojos Que tu amor no me lo daba, no me lo daba porque yo no soy enero Que tu amor no me lo daba, no me lo daba porque yo no soy enero No soy nacido en el llano, soy en el llano pero en mi casa yo siento No soy nacido en el llano, soy en el llano pero en mi casa yo siento Que la saban infinita, oye infinita galope en mi pensamiento Que la saban infinita, oye infinita galope en mi pensamiento No soy nacido en el llano pero en mi casa yo siento Deja abargar en la brisa, oye en la brisa a través de los enteros Deja abargar en la brisa, oye en la brisa a través de los enteros Y mi garganta es un trino, oye en la brisa a través de los enteros Y mi garganta es un trino, oye en la brisa a través de los enteros Entonces millanerita, millanerita, ¿por qué no me das tu amor? Y sabes que mi cariño, que mi cariño es un fuego abrazador Y sabes que mi cariño, que mi cariño es un fuego abrazador